Hola, ¿cómo están? Soy Fa y hoy vamos a hacer el book tag de Hamilton. Este book tag tiene mucho tiempo y lo han hecho muchas personas. He visto como dos. De esas muchas. De esas muchas personas he visto como dos. Yo no he visto ni una, voy a ser mi primera. Y me lo habían pedido desde hace mucho tiempo, pero yo no tenía ganas de hacerlo. Y ya me dieron ganas y por eso lo vamos a hacer. Antes de empezar, solo les quiero contar que voy a estar haciendo una lectura conjunta en el verano. Voy a estar haciéndola con Vic. Si no conocen Vic, es una página donde ustedes pueden encontrar lecturas y comprar libros también. Lo que vamos a estar leyendo va a ser Cómo ser mujer de Kathleen Moran. O Moran. Voy a investigar cómo se pronuncia. Vamos a leer esto porque hace varios años, tres o cuatro yo creo, lo vi en el canal de Carrie Hope Fletcher. Lo mencionó un día así de, ah, leí esto y está bien padre y bla, 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 bla. Y nunca lo compré, eso me fue la onda. Y ya salió en español, es de anagrama en español y lo vamos a estar leyendo de ahí. Y lo que está muy padre es que van a poder leerlo conmigo al mismo tiempo y yo voy a ir como poniendo mis actualizaciones de lo que voy. Ustedes van a poder comentar y yo comentar con ustedes. Pero lo que está muy chido es que si ustedes van en el 30% del libro y yo voy en el 70%, a ustedes no les va a aparecer nada después de lo que ya llevan. O sea, no van a ver nada después del 30%. Entonces no se van a spoilear de absolutamente nada. Eso se me hace muy chido. Era algo para mí muy importante de que nadie se spoileara. El libro es ensayo. Son ensayos de la vida de esta mujer. Y creo que es una lectura muy interesante a lo que he visto. He visto un par de reseñas y cosas y por eso quiero hablarlo con ustedes este verano. Les voy a dejar el link al Big Club, que le llaman ellos. Big Club. ¿Get it? Book Club, ellos dicen Big Club. Very, very nice. Very, very nice. Todavía no estamos seguros cuándo vamos a empezar. Probablemente la última semana de este mes, una cosa así. Lo vamos a leer durante julio. A ver qué pasa. Lo bonito de esto es que no expira. Ustedes pueden incluirse, pueden ser parte del club en cualquier momento que quieran. Eso está muy padre. Y vamos a hacer el Book Tag. Muy bien. Si no saben qué es Hamilton, Hamilton es un musical de Broadway. Mucha gente habla de él por un montón de cosas. No soy la persona más preparada para hablarles de esto porque la verdad es que yo no he visto la obra. No he visto nada así. Simplemente me sé las rolas y me gusta el soundtrack. Y cubre, se trata de la vida de Alexander Hamilton, que es uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Lo que hizo interesante la obra, entre muchas cosas, es que uno, junto Historia con Broadway, en su mayor parte es de hip hop y rap. Entonces, junto, digamos que, ¿cómo se dice? Públicos, por así decirlo. Gente que no estaba tan interesada en el rap. Y si le gustaba la historia, los como junto a estos. Fusionó. Los fusionó. Le gustaba mucho la historia, no le gustaba el rap o viceversa. Y ya, creo que es lo que necesitan saber. Está muy padre. Hay muchas referencias. Al día de hoy hay muchas referencias en la cultura de día a día. En especial de series y así un montón de cosas siempre. Entonces, yo les recomiendo que escuchen el soundtrack. Está en Spotify, en Apple Music, en YouTube, en donde quiera. Y que lo escuchen leyendo la letra, de principio a fin. Lo recomiendo mucho. Cada pregunta es una canción de Hamilton. Entonces, Karen me va a decir el nombre de la canción. Y ya. Y yo le di la pregunta y yo les voy a decir las respuestas. Les cantaría, pero no me sé ninguna canción. Les puedo intentar cantar, si es que me la sé. Puedo intentar cantar algo. Pero la verdad es que casi no me sé todas tan bien. The Room, What It Happens. Ah, la tengo que cantar. Se trata de Aaron Burr, que es como el enemigo, el frenemy de Hamilton. Que quiere estar en la habitación donde está sucediendo un trato muy importante. Entonces, este es él cantándolo. Y lo que él canta es literal. I wanna be in the room where it happens. The room where it happens. Y está muy chida esa canción porque es muy jazz. Y al final es de que. Oh, oh, in God we trust. Y todo el mundo así como que. Me gusta mucho esa canción. Un mundo donde te pondrías, vivirías. Whoville, Villaquién. No, no me leas la respuesta. Yo elegí Villaquién o Whoville o este, ¿cómo más le dicen? La aldea de los quién. La aldea de los quién. Cada traducción lo hice diferente. Específicamente a mí me gustaría la del Grinch. Las historias de Dr. Seuss son Who. Si es en Horton Hears a Who o si es en el Grinch. Todos son estas criaturitas que viven en cosas muy pequeñitas. En el Grinch, los Who viven dentro de un copo de nieve. Y en Horton, por ejemplo, viven dentro del polen de una flor. De un diente de león. De un diente de león. Y me gusta mucho la idea específicamente de la Villa de los quién de el Grinch. Todos se ven muy bonitos. Y la verdad tengo más referencia y más recuerdos de esta Villa por la película. Pero incluso con las ilustraciones originales es muy bella también. The Schuyler. The Schuyler Sisters. Oh. Esta canción específicamente está padre porque tiene la línea que ya se hizo muy famosa. Que quien va a Nueva York pone así las quotes de esta canción. A mí la parte que me gusta es... Look around, look around and how lucky we are to be alive right now. History is happening in Manhattan and we just happen to be in the greatest city in the world. Esa la tengo en una camiseta. Es muy bonita. Ok. The Schuyler Sisters. Un personaje femenino que no es valorado lo suficiente. ¿Y a quién puso? A Eponín. Ah, claro. Yes. Elegí a Eponín. Una que... Creo que está dividido. Mucha gente la valora mucho, pero creo que la valora más... Dinos de dónde eres Eponín. Ah, bueno, Eponín es de los miserables. Ya, eso iba. Creo que la gente que valora mucho a Eponín es más por haberla visto en el musical que por haber leído la novela. En la novela hay un montón de personajes y estás como viendo qué está sucediendo con todo y es todo medio una locura. Y Eponín es este personaje que se sacrifica múltiples ocasiones. Y es un personaje femenino muy fuerte que termina así... O sea, spoiler alert, termina terrible su historia. Y me gusta mucho, le tengo mucho cariño. Incluso con el musical tiene esta canción muy famosa que es la de On My Own, que a lo mejor la han escuchado por ahí. Que de hecho, Carrie Hope Fletcher, a quien la vi hablando de esto, es actriz de teatro musical y ella hizo Eponín en Los Miserables de West End en Londres como por dos años o una cosa así. You're not taking away my shot. Es la única que me hace un besito. No es así. No es así. I am not throwing away my shot. Pero you're not taking away my shot. Ok, bueno, my shot. My shot. Este es el momento en que Hamilton dice tal cual de no me van a quitar la oportunidad, yo no voy a arruinar esto, me va a ir con madre. Y mi parte favorita es el final. I know the action in the street is exciting, but Jesus, between all the bleeding and fighting I've been reading and writing, we need to handle our financial situation. Are we a nation of states? What's the state of our nation? A bus visually waiting, impassionally smashing every expectation, every act is an act of creation. I'm laughing in the face of casualties and zeros. For first time I'm taking past tomorrow. And I am not throwing away my shot. Ahí es donde entra el rap. Hay rap en este musical, por cierto. Un personaje que va por lo que quiere y no deja que nadie lo detenga. Aquí no puse como que a Voldemort. Yes, you did. Sí. Aquí elegí a Voldemort porque me parece muy obvio. O sea, literal, se fue a partir su alma en ocho partes. Y su mayor enemigo es un chavito en la secundaria. O sea, se me hace muy obvio como él fue. Hasta el fin del mundo, a la muerte, regresó todo por lo que está buscando. Que es como que dominar el mundo con maldad. Y erradicar a los muggles, ¿no? Eso es como algo... O es nada más Rinderwald el que quiere erradicar a los muggles. Supongo que sí, Rinderwald lo quería hacer Voldemort también. Porque le aprendió todo, vale, así que... Bueno. La siguiente viene siendo la de Burn. ¿Cuánto? Burn. Burn. Esta canción está muy chida porque es un pedazo que no existe, digamos. Lin-Manuel Miranda, que escribió Hamilton y que actuó en Hamilton o por el primer año haciendo Hamilton. Lo escribió porque estaba leyendo una biografía de Alexander Hamilton. Y el pedazo de esta canción, Burn, lo que cuenta es Eliza, la esposa de Hamilton, que mandó todas las cartas que le escribió Hamilton porque Hamilton lo engañó con otra vieja. Y las cartas que le escribió ella a él y tal, que no le mandó y lo que sea. Entonces, este hombre la escribió, esta canción la puso, está muy chido porque lo puso, porque no hay ninguna referencia, no hay nada escrito de qué dijo Eliza cuando se enteró que la engañó. Porque todo el mundo se enteró que él tuvo a un amante. Todo el mundo sabe eso, pero no hay nada escrito que diga qué pensó Eliza. Entonces, lo que hizo Lin-Manuel Miranda es esta canción donde se trata que ella está quemando todo y es por eso que no sabemos qué dijo. Lo cual me parecía muy inteligente. Y Burn casi no me la sé. Solo sé que es una parte, el principio es algo así como que... I burn every letter I wrote to you. O sea, como... La más tranquilita, normalita y no te la sabes, pero todo lo rapeé. ¡Ay, I'm not, I'm not. El final del romance más doloroso que has leído. ¿Y a quién puse? Pues está Martín y Avellaneda de La Tregua. ¡Ay, qué difícil! Martín y Avellaneda de La Tregua. ¡Holy shit! Es terrible. En sí La Tregua se trata... Es un diario y es este hombre que perdió... Que creo que su esposa fallece y él su vida y sus hijos y lo que sea. Y se siente súper solo y se enamora de una mujer que es Avellaneda. La señorita Avellaneda, que si no me equivoco... Laura. Avellaneda se la ha pedido. ¿Eh? Laura Avellaneda. Laura Avellaneda. Entonces, este siempre habla de ella y la describe y tal y todo. Pero ella es mucho más joven que él. Ah, sí, ella es muchísimo más joven que él. Varias décadas y no me equivoco. Y como esa historia de amor, el final de esa historia de amor es... Es muy duro porque aparte también, o sea, sucede en las últimas páginas. O sea, en las últimas dos o tres entradas del diario. La siguiente es You'll Be Back. Esta canción es súper divertida. Y como se están independizando en Inglaterra, tienes al rey Jorge... No es lo de la colonización, es después, ¿no? No, cuando ya se están independizando. Ah, la independencia. Ajá. Entonces, tienes al rey Jorge en Inglaterra cantándoles a Estados Unidos. Entonces, en You'll Be Back les está cantando literal así de... Pero van a regresar, se van a dar cuenta que no son nada sin mí. Este, y que no es fácil lo que creen. O sea, ahorita se sienten muy, muy, pero... Literal es esta actitud con la que canta el rey Jorge. El hombre tiene tres canciones, todas en la misma tonada y nada más va cambiando la letra. De la primera, el corito es You'll Be Back, soon you'll see, you'll remember you belong to me, you'll be back, time will tell, you'll remember that I treat you well. Es así como toda de... Ay, qué tonto. Está súper chida. El villano más sassy o como... Este no supe cómo traducirlo. Sassy o como con actitud o como... Genial, encantador. Ajá, porque sassy es... O personalidad así como descarada. Descarada. Sí, porque yo defino sassy en es al español, es como alguien descarado, pero también encantador al mismo tiempo. O sea, si alguien es sassy no es como que, güey, es un descarado. No, o sea, es porque tiene un encanto descarado. Entonces es como... Son personajes que como que deben de caer gordos, pero normalmente te caen bien. Ah, claro, Moriarty es el mejor ejemplo para esto, porque justamente es un villano, que obviamente te tienes que ir en contra, o sea, pero es tan encantador y tan así como va picando, este, por así decirlo. ¡Guau! ¿Viste eso? Sí. Estoy súper orgullosa. Súper salto. Brinco súper alto el bebé, perdón. Tienes esta relación love-hate, o sea, lo quieres y no lo quieres. ¿Qué es lo que le pasa al mismo Holmes? O sea, Sherlock Holmes sabe que es su enemigo, pero se ve como iguales. O sea, se ve igual con él, están a la par, solo que uno en este detective consultor y el otro asesino consultor. Y sí, en todas las adaptaciones me gusta que logran jugar con ello, está muy padre. En especial con la de Sherlock de la BBC. Es súper claro, todo el mundo se enamora de morirte. Y yo también. ¡I love it! ¡I love it! La siguiente es The Reynolds Pamplet. Pamplet, ajá. Un libro con un giro muy inesperado. ¿Qué puse? We Were Liars. We Were. Y está avanzando la historia y tú como que, ah, bueno, pues es esto. O sea, es esta historia rara, hay como un misterio aquí, pero whatever. Lo van a descubrir y todo va a estar bien y ya, ¿no? Y el momento que sabes qué es lo que sucede, realmente es un gran giro. Es un gran giro, muy terrible. Bueno, a mí me parece terrible. Y muy emocionante también. Está muy padre. Non-stop. Non-stop. Believe. Believe. Es todo mundo, digo todo mundo, literal, los enemigos, los amigos, todo mundo, la novia, la cuñada, todo mundo que es alguien para Hamilton, diciéndole de, dude, es que ¿por qué no te detienes? O sea, todo el tiempo te estás moviendo y de que, why do you ride like you're running out of time? Todo el mundo así que, relájate. Tampoco me la sé esa, normal. Es que, pues, no. Ya te la canté yo. ¿Eh? Ya te la canté. Sí. Non-stop. Believe. Sí sabemos qué es Don't Stop, ¿ok? Sí. Luego en los comentarios van a decir, me gustó. De Glee. No, es Journey. Una serie que te maratoneaste. ¿Y qué puse? ¿Crepúsculo? Yes. En su momento, sí, Crepúsculo. Yo creo que ha sido lo que he leído más inmediato. Porque cuando leí Harry Potter, por ejemplo, la primera vez cuando iban saliendo, esa era la cosa. Que iban saliendo. Entonces, los últimos libros... ¿No lo leíste cuando iban saliendo? No, cuando lo empecé a leer ya habían salido los primeros cuatro. Sí. Este, entonces no me la maratonea toda. Ya después iban saliendo. O sea, el quinto fue cuando salió... Y en español, o sea, yo no era como tan de ordenarlos y leerlos en inglés. Aparte, yo no leía en inglés en ese entonces. Crepúsculo sí fue de que me los regalaron en un cumpleaños los cuatro. Y leí los cuatro, así como en dos o tres semanas. Sí, yo también. Y tú también, sí. Así nos lo vimos. Yo leí uno y yo, ten, sigues tú. Y luego Karen se me adelantó y ella estaba leyendo el cuarto y yo todavía leyendo el tercero. Sí, creo que Luna Nueva lo acabé como en siete horas. Sí, creo que sí. Siete, ocho horas. A mí ese me gustó mucho en su momento. Sí. ¿Y luego? Ok, el siguiente es Satisfied. Uh, Satisfied está chida. La canta como la cuñada de Hamilton. O sea, el love interest anterior. Ajá, pero ni siquiera fueron como un love interest. Entre las chuler sisters. Ajá, sí. O sea, son Skyler sisters, Angélica, Angelica. Pero nunca fueron, o sea, nunca anduvieron ni nada. De hecho, en la historia real, Angelica estaba casada cuando se conocieron. Es Angelica Skyler diciendo de que, este, que Hamilton nunca se va a sentir satisfecho con la vida. Y efectivamente, después lo que sucede con Non Stop era que... Baby, baby. Exacto. Que el vato así de... I won't stop. ¿Cómo va? You never be satisfied, you never be satisfied. Con eso tenemos muchas gracias. Qué bonito. Muy bien, muy bien. Bravo, bravo. Tu propio musical. Un libro con varios puntos de vista. ¿Y qué puse? Unwind. Unwind es un libro de Neil Shusterman que está por ahí, en los azules o por allá. Es una distopía donde tiene... ¿Cuántos tenemos? ¿Tres o cuatro narradores? Está muy cruda. Todo el tema de la historia es que a los 16 años tus papás deciden, o tu tutor decide si se quieren deshacer de ti o no. Y deshacer de ti o no significa algo así como que abortarte. Pero eso es hasta los 16 años. No, esto es lo fuerte, que ya están afuera. Y viven y son felices. Cuando tienes 16, tus papás deciden así si se van a deshacer de ti o no. Porque aquí ya pueden como que reutilizar todas las partes del cuerpo para ayudar a otras personas. Qué feo. Es horrible. Entonces son tres... Si no me equivoco, sí. Son tres perspectivas. Una de un chavito que descubre que sus papás firmaron para abortarlo. Entonces el último mes que falta para que llegue la fecha se está portando maravilloso y dándole flores a su mamá como nada más para darles a los papás. Y la mamá llore y llore y llore porque ya me tiró la papelería. Ay, qué gato. Horrible. Esa está una chavita que es huérfana y que quiere tocar piano y ser una pianista de renombre. Hace como un examen a una universidad, por así decirlo, de música. Y no es lo suficientemente buena como para pasar. Entonces le va probablemente a suceder lo mismo a ella también. Y el tercero es un chavito que toda su vida fue preparado. Porque hay como una religión nueva en este mundo donde creen que esto es algo divino y que es algo que te eligen y lo haces. Es muy duro. Súper, súper duro. Pero es muy bueno. Se los recomiendo mucho. Ok, la siguiente es... ¿Quién vive? ¿Quién muere? ¿Quién cuenta tu historia? Esta canción es el cierre del musical. Y es una vez que Hamilton muere porque la obra cubre toda la vida de Hamilton. Entonces una vez que Hamilton muere y se trata de esto, de todos cantando, si las cosas valieron la pena, por así decirlo. Si literal te dicen quién se queda vivo, quién ya se murió y quién va a seguirla contando la historia de Hamilton. Y esa, no sé... Bueno, gracias. Who lives, who dies, who tells your story. Un libro o serie que piensas será recordado en la historia de la literatura. Para este elegí nada de John Teller por el detalle de en la historia de la literatura. Creo que es un libro muy valioso para la literatura y que es una joya, realmente una joya literaria. Este... Que con los años nada más va a ir ganándose más ese lugar, pienso yo. Entonces por eso elegí este. Hay muchos libros más que van a ser recordados por siempre. Tenemos el caso de Harry Potter específicamente por el amor que todo... Que todas las personas agarraron a él y porque revolucionó la literatura juvenil, infantil y bla, bla, bla. Y eso está maravilloso. Pero no quise agarrar ese porque mucha gente... Tengo entendido que mucha gente lo tomó. Entonces por eso les elegí nada. Que sé que mucha gente a lo mejor no lo ha leído. En especial porque yo hablé de este libro hace muchos años. ¿Pueden ver la reseña? Tengo una reseña, tengo el cabello oscuro en la reseña, así que buena suerte. Lo dice porque ahorita lo trae recién pintado y maravilloso. Me lo pinté. Por eso dice, ay, cabello oscuro, horrible. Horrible. No, sé que fue hace muchos años. Sí, yo sé. La siguiente es Stay Alive. Stay Alive. Esta canción se la canta la mamá y el papá de Hamilton. Digo, Hamilton y Eliza, su esposa, a su hijo, que es Philip. Ah, y le están cantando. Porque se está muriendo. Se está muriendo. Madre santa. Porque se echó un duelo. Oye, qué fea obra, yo no quiero verla. No, está muy bonita. No, no. Los clips que haya visto están muy bien. Me estás diciendo puras cosas súper gachas. Pues las canciones que agarraron estas gachas. No. Lo todo de King George está bien padre. Ah, bueno, eso está chistoso, pero luego la engañó y luego el hijo se les está muriendo. Pues es que es la vida real. Y luego él es huérfano. Pues es que es la vida real en mil setecientos o mil no sé qué. No, no la quiero ver. Bueno, no la veas, güey. Y cuesta como cuatrocientos dólares cuando la compras con dos años de participación. Los tengo, los tengo. Philip tiene un duelo con un dude que habló mal de su papá y Philip se clava y el papá le dice, ve, échate el duelo, tú tiras al cielo, todo va a estar bien. Pero el otro dude sí le dispara. Ay, no, ¿y por qué el papá le dijo eso? Porque los duelos normalmente eran un rollo más con la sociedad, no eran para matarse. No, sí, sí, era por honor y... Ajá, sí. Entonces, obviamente el papá le dice, güey, tú no puedes tener las manos de nadie, la sangre de nadie en tus manos. O sea, no lo mates. O sea, tiren al cielo. Él también va a tirar al cielo. I'll see you after. After. Don't worry. O sea, unwind. Un personaje que desearías siguiera vivo. Esta pregunta es muy tricky. Ay, para mí es... Porque tengo que decir, también no pedo, como así. Me vale, me vale. Me vale espolear, me vale. Nadie me ve, estoy escondida. Por eso es muy tricky esta pregunta, porque el netralismo es de alguien que está muerto. Yo sí sé quién, obviamente, nada más dijiste la primera letra y sé a quién te refieres. Yo no necesito que él siga, o sea, que este personaje siga vivo, este, que dices, porque cumple todo su ciclo. No es interrumpido en su vida, de repente, así de, uy, se muere. Me vale. Ok, ok. Quien yo tomo es a Lupin y a Tonks de Harry Potter, porque ellos se mueren y dejan a su bebé huérfano. Y es terrible. Ah, bueno, sí. Dejan a su bebé huérfano. Se muere en la batalla de Hogwarts. Dejan a su bebé huérfano. Dejan a Harry como padre y no, porque dicen... Porque va a entenderlo, ¿no? Bonito padre. No, en cierto. Porque va a entenderlo, porque a él le pasó lo mismo. En manos de Voldemort, perdió a sus papás, lo va a cuidar, lo va a proteger, va a entender lo que significa eso para el bebé. Pero cuando lees The Cursed Child, el nuevo libro, no hay ninguna mención del bebé, del aijado. Lo cual me da mucho estrés, güey, porque es así como que, ¿dónde está el aijado? Te lo encargaron. Y te valió. Te valió. Y Harry dijo, me vale. Ay, sí. Entonces por eso prefiero que revivan a los papás. Es increíble como Hamilton todo entrelaza. Todo. Ah, ¿sabes qué es una parte bien triste de esa? Ay, qué padre. Dime, para que me den más ganas de verlo. Hay una canción que es cuando Hamilton, el hijo, Philip, le va a leer un poema a Hamilton. Ajá. Al papá. Era poeta. Era poeta, sí. Y es que, my name is Philip, I am a poet, and I wrote this poem just to show it, I lost 39. Ay, súper, súper talentosa. Lo más chido es que tiene nueve años, pero es el actor que lo hace de grande asincado. Ah, nueve. Entendí diecinueve. Nueve. En el duelo sí tiene diecinueve. En esa canción, la mamá le está enseñando como a tocar el piano y a hacer cosas, entonces cuentan en francés y cantan de qué. Entonces, en Stay Alive lo que hacen es que le dicen que relájate, todo va a estar bien. Y empiezan. Me quedé escuchándote. Estaba súper sumergida en mi historia. Se cortó, no sé en qué momento, pero es que yo estaba poniendo mucha atención. So sorry. Voy a dejar el hueco ahí que no supe la historia. Ni modo. Escuchen la rola. Pero si hay rolas chidas, ahora que lo pienso, todas las que lo mencionaron. Bueno, mejor no vamos y no la vemos y no gastamos mucho dinero. Yo sí quiero ir. Bueno, luego a llorar. Ok. Eso es todo por este video. Espero que hayan disfrutado. Sorry si está bien largo porque quise contar una historia. Porque quiso cantar. No. Tú me hiciste cantar. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Vayan a checar lo del Big Club para que leamos juntis. Y escuchen las rolas de Hamilton. Mi favorita es My Shot, por si quieren. La de todos. Esa es a... También, también me gusta The World is Upside Down. Que también me gusta de todos. Solamente se recuerda que soy la voz de los comentarios. Ok. Ay, eso le gusta a todos. Es lo que todos saben. Ok. Bueno. Bye. Bye. Todas las canciones empiezas muy bien, muy bien y luego te chiflas. Sí, me chifla al final. Te estás perdiendo muy bien. Te estás perdiendo muy bien y de repente te chiflas. Te chiflas. Es una referencia a un video familiar que tenemos. No, pena. Pena, stop. Ten cuidado con el tripeo. He, 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 he Gracias.